Se acabaron las 400 cajas de cerveza, hermano lindo, muchísimas gracias, Rabluito de Pint Qué linda coordinación de hermano lindo, gracias a la tierra linda de Barranca Grandes hermanos llaneros y la gente buenísima de Barranca y las palmas arriba ¡Ey! 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 Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Vamos, Rabluito! ¡Vamos, Rablínez! ¡Es arma! ¡Tú sabes! ¡Bernando Tena! El bajo electrónico ¡Carri Dolores! Esa batería, esos timbares, hermano lindo ¡Rumpe el cuero, hermano lindo! ¡Eso! 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 ¡Y la sexy bailarina! ¡Vamos, Yudí! ¡Vamos, la actividad! Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus pelos yo toqué, luego me enamoré ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus pelos yo toqué, luego me enamoré ¡Sí! 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 No entiendo la razón, como llegó el amor No entiendo la razón, como llegó el amor Así es el amor, Raulito ¿Qué se puede hacer? Mi enamoré a primera vista Y esto creo que es buena para todas las madrecitas lindas de Barranca ¡Barranca en mi corazón! ¡Yudíme las palmas! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! 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 ¡Epa! ¡Ahí están la linda gente! ¡Hinchas! La primera vista A veces es bueno A veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor ¡Sí! 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 Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor No entiendo la razón, como llegó el amor ¡Eresita, su olor sano! ¡Sírmete y eso! Y como he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquillas bonitas, buenas, buenas ¿Cuántos amores? Como he podido enamorarme de ella, de ella Habiendo tantas chiquillas bonitas, buenas, buenas Por supuesto, tantas mujeres bonitas De Huancapón, y machi, ando de Caguapán Para la gente de otros, la gente de Junkas Y machi, con sabor ¡Tierra linda! ¿Y ahora qué no dirás? ¡Eresita, solón, salgo! Gozando, bailando, cheleando, gozando Arriba las chelas, arriba la cerveza ¡Arriba las chelas, arriba la cerveza! ¡Jaimito, su olor sano! ¡Panchito, su olor sano! ¡Esa huentecita! ¡Una huentecita y otra huentecita! ¡Rico, mami! ¡Con sabor, con sabor, con sabor! Los hermanos Máximo César Willy ¡Esta jambarina, que mal me pagó! ¡Y ahora vamos a guardar! ¡Oye, Teresita Producciones! ¡Tú sabes! ¡Y goza la vida, goza la vida! ¡Goza la vida, goza la vida! ¡Las madrecitas lindas, Luchito! ¡Arriba las mamitas, arriba las mamitas! ¡Las palmas arriba! ¡Que suene, que suene! ¡Vamos a llamar a las mamitas lindas Para regalarles un regalito, compadito ¡La abuelita, mira, qué bonito, por Dios! ¡En su día tan especial! ¡Una hermosa corrida! ¡Y un gran baile! ¡Son como grandes artistas que trae Raulito Solórzano, tu amigo ¡Mucho Cherita, que te estima mucho! ¡Barranca! ¡Todo lo prometido, señores! ¡Se acabaron las 400 cajas de chela, hermano lindo! ¡Gracias, Smith Solórzano! ¡La buena coordinación, el buen trabajo! ¡Para toda la gente chévere de Guaral, con mucho cariño! ¡Vamos a la que nos vamos! ¡Así, así! ¡Prepárense, Guaral, ahí vamos! ¡Con el sabor, calidad, sentimiento total de Raulito Solórzano! ¡Epa! ¡Oye, Jorjito Mejía, nos vamos! ¡Se acabó la cerveza! ¡No hay más! ¡Víctor Rodríguez! ¡Y encendió a Rodríguez en la tierra linda de Guaral! ¡Así, así, así! ¡Goza la vida, goza la vida! ¡Una cervecita y otra cervecita! ¡Mueme, chiquita! ¡Mueme, chiquita! Yo soy el hombre hierbelo que vengo de las alturas Atraendo el agua más rico en la cagüita y agüita y hierbas que hacen llorar, hierbas que hacen recordar, hierbas que hacen olvidar, el amor que ya se ve. ¡Mueme, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Gosa la vida, goza la vida! ¡Gracias! 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 ¡Ranca! ¡Gracias, Perú!